Hola, soy Nelcy Lizarazo, les hablo desde Ecuador, soy parte de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia Presenza y vamos a dar inicio a la primera clase de este curso. ¿Son nuestras pantallas, la radio o las redes sociales el reflejo fiel de una realidad violenta? ¿Será tal vez que se nos muestra insistentemente esta realidad como la única? No hay que olvidar que detrás de toda información hay una intención y un interés. Estos medios o plataformas de comunicación muchas veces nos pretenden convencer que la violencia es parte de la naturaleza humana, lo que se refleja en su línea editorial. La información es un bien social, por lo que presentar insistentemente solo una cara de la moneda, la cara violenta, ya sea de manera intencional o inadvertida, distorsiona el relato e informa de manera deficiente. Hay una gran cantidad de hechos interesantes y constructivos que merecen ser conocidos y toda noticia, por muy dolorosa que sea, se puede desarrollar con un enfoque de paz y no violencia. Pero no solo se trata de la intencionalidad con la que se cuenta o narra una información, sino también aceptar que la noticia es una construcción de la realidad, es decir, no es la realidad en sí misma, es la manera como contamos un hecho. Esto y la intencionalidad que existe detrás de cada mensaje nos da la oportunidad a los comunicadores o periodistas de optar y presentar la información con otra mirada. Esta libertad nos permite una elección en la que podemos magnificar, resaltar o esclarecer en una dirección constructiva o subrayar los aspectos más negativos y destructivos de un hecho informativo. Una comunicación con enfoque de paz y no violencia opta por aportar al diálogo a un mundo más humano donde lo positivo y también la crítica encuentren lugar. La comunicación por la paz y la no violencia es, antes de todo, un compromiso ético con el ser humano y con la sociedad. Por eso promueve una posición activa de denuncia y no colaboración con toda la práctica de la violencia. Y no hablamos solo de la violencia física. La violencia adopta también la forma de violencia económica, cuando hay explotación y miseria. O la forma de violencia racial o étnica, cuando las personas son discriminadas y segregadas por su origen cultural. También rechazamos la violencia religiosa, que se da cuando alguien es perseguido por su creencia religiosa o por su no religiosidad. El periodismo para la paz y la no violencia abre espacios para la expresión de la gente, para la difusión de las actividades surgidas de la base social, priorizándolas frente a eventos y personajes de cúpula o de farándula. Analiza los conflictos, promueve la prevención y resolución de los mismos y también denuncia hechos y situaciones que provocan dolor y sufrimiento en las poblaciones. Contamos lo que le pasa a las personas, pero también qué hacen ellas para superar la violencia que sufren. Este modo de comunicar considera a la diversidad como riqueza, respeta y da cabida a las distintas formas de pensamiento, a las distintas culturas. El periodismo por la paz y la no violencia contextualiza la noticia, explica sus causas, la ubica en procesos históricos. Por ejemplo, si hablamos de migración, tendremos que hacer referencia a sus causas y orígenes. La óptica no violenta abre canales a una nueva sensibilidad en la que la alegría, la compasión, la creatividad y el quehacer conjunto pueden expresarse. El periodismo por la paz y la no violencia implica una actitud de transformación, exhorta a movilizarse y a no aceptar de manera pasiva la injusticia y la violencia en cualquiera de sus formas. Alienta el diálogo y no crea falsas polémicas. Prefiere el acercamiento a la polarización. Sin embargo, no evita la crítica. Identifica los intereses que están en juego para informar mejor y pondera posibles vías de resolución de conflictos. En las situaciones de violencia existen responsables que deben reconocer su error y colaborar en su reparación. Identificarlos es muy importante. En cada hecho siempre hay mucho más que lo aparente y comunicarlo o al menos señalar su existencia y las múltiples posibilidades futuras es importante. Por último, es fundamental descubrir el germen del mundo futuro y una forma de aportar a ese futuro es explorar comunicacionalmente las nuevas sensibilidades. La diversidad, los avances en el conocimiento, la búsqueda de igualdad, la creatividad, la acción colectiva, el reclamo por una mayor participación, el clamor por transformaciones, la resolución no violenta de los conflictos y la reconciliación. Espero haberte animado a reflexionar con esta introducción.